...necesidad de un análisis crítico del plan general de 95, que creemos que es imprescindible, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Para EH Bildu, fruto de este diagnóstico, se debería replantear la adecuación de ciertos desarrollos urbanísticos al contexto actual. Las decisiones del pasado en un contexto desarrollista no deben de suponer una losa. Resulta increíble que el alcalde cuestione públicamente, por un lado, los números de la operación urbanística de Zorrozaure y, sin embargo, lo plantee como algo inalcanzable. Hay que modificar los números de Zorrozaure y la barbaridad urbanística de Volgueta. Y ustedes públicamente sabemos que no lo dirán o lo pueden decir de una manera o lo pueden decir de otra, pero nosotros sí lo decimos. Es el momento de revisar esos desarrollos urbanísticos y es el momento de no hipotecar a la ciudad para los próximos 20 años. Este es el momento de hacerlo, por lo menos de valorarlo. Y ustedes no quieren ni siquiera abrir ese melón. Y nosotros consideramos que iniciar un nuevo debate de plan general sin ni siquiera cuestionarse los números es una auténtica irresponsabilidad y, además, puede hipotecar el desarrollo de esta ciudad para los próximos 20 años.